La admisión compañero despedido, la admisión compañero despedido, la admisión compañero despedido. Bueno, pues el 9 de octubre fui despedido bajo el pretexto de bajo rendimiento, lo cual junto con otros 21 compañeros más que fueron despedidos, lo cual cuando me notifico el encargado mío mi despido, pues dijo que esto venía de una orden de arriba y que lo que ponía el despido pues era todo mentira. Y entonces aducen ellos que me despidieron bajo un seguimiento que me hicieron durante el mes de septiembre, cosa que hasta el 23 de septiembre estuve de baja y lo cual donde aducen ellos el seguimiento donde dice que apercibieron a mis jefes, a mis encargados, que me habían advertido de mi actitud y como que no cambié mi actitud pues me despidieron bajo el pretexto de bajo rendimiento. Por lo cual esto inculgue en que creemos que es un ERE encubierto dado que había ya en marcha un ERE para 1.300 trabajadores en todo el sexto de la limpieza diaria y japonería. Y entonces eso acabó en una huelga donde quitaron los 1.300 despidos, los 1.300 despidos, pero implantaron un ERTE de 45 días al año durante 4 años y congelación del salario durante esos 4 años. Lo cual aquí bajo el pretexto de eso, pues mi situación es que después de 10 años, cumpliendo con mi trabajo, no teniendo ninguna penalización, pues me han despedido. Este señor, el señor de esta empresa, Guillermil, que tiene el naro grífico de llamarse Marqués de Guillermil, donde fue vicepresidente durante los años 75 y 76, ministro de Hacienda, bajo el primer gobierno después de la dictadura franquista, pero venía precedido de un presidente franquista como era Ariel Navarro. Luego este señor, su patrimonio lo adquiere en 1985, adquiere altos hornos, altos hornos de Vizcaya y la construye a Horascón, por el precio de una peseta, lo cual ahí tiene que haber algo más que escondido. Y luego en 1999 pasa, en 1999, pues pasa ya más y ya el grupo HL, lo cual tiene concesiones, se apuntan a, tienen concesiones por todo el mundo, obra por todo el mundo, se apuntan a concesiones, se están metiendo en todos los sectores, también tienen, últimamente que estamos viendo como nos están subiendo la luz, pues también está metido en, también tiene a, a mencionar a empresa, lo que pasa es que estos empresarios sin escrupulos atacan, atacan a todos, y no es por falta de dinero, porque tanto yo como mis compañeros, pues hemos, hemos sido despedidos por la misma razón, y por eso pido la ayuda a, a la internacional, a la IT, para ver si podemos, que no, que no podemos consentir estos atropellos de los empresarios, que, de estos empresarios que, sin razón de ser, tienen todo el dinero del mundo y despiden a su antojo, donde ya sabía que iba a haber despidos, además de que habían despedido a 350 en la suburbación de julio.